Hola a todos, soy Nora Crone, violista de Nueva York, y hoy les voy a compartir unos tips para practicar durante la recuperación de la distonía focal del músico, y más allá de ella. El primer elemento de la práctica eficaz que quiero enfatizar es la idea de que practicar significa desarrollar y definar procesos físicos concretos. Sí, son procesos que sirven para un fin expresivo, pero los movimientos y la lógica física detrás de ellos son tan expresivos como preparar una torta o armar un mueble. Son herramientas para la expresión, no la expresión misma. Antes de mi lesión, creía que tenía que controlarme desde los pensamientos o las emociones para que la música me saliera, porque simplemente no entendía la relación entre lo que hacía con mi cuerpo y lo que resultaba de eso. Aún los llamados ejercicios que solía practicar, cambios de posición, estudios de vibrato, etc., me exigían repetir ciertas técnicas sin entender los rudimentos básicos que constituían esas técnicas, o si realmente tenían sentido. Pero cuando empecé a estudiar con la violinista Sophie Till para recuperarme de la historia focal del músico, practicar se volvió algo distinto. Desmontar cada aspecto del tocar en sus partes componentes según la lógica física y volverlo a montar todo, paso a paso. Si no entendés lo que quiero decir con lógica física, lo explico en detalle en mis otros videos, de los que dejaré los links abajo. Ahora, esto parece ser un proceso engorroso, y puede serlo, en particular cuando se trata de una lesión grave, porque eso a menudo significa que hay bastante confusión en cuanto a las técnicas necesarias para tocar de una manera sana y cómo las usamos. Pero la noticia excelente es que cuando aprendemos y definamos movimientos que siguen nuestra lógica física innata, se integran en nuestra experiencia general con el instrumento y no tenemos que mantenerlos. Una vez que aprendemos a caminar, ¿tenemos que practicarlo o tan solo caminamos? ¿Qué tal hablar o usar un tenedor? Bueno, no digo que un niño agarre un tenedor de forma tan hábil como un adulto, tal como no diría que un principiante puede crear un sonido tan fino como un profesional, y mucho menos tocar el concierto de Tchaikovsky. Pero las técnicas que armonizan con nuestra fisiología inherente y una organización sensata de movimiento, no nos demandan un refuerzo o una preocupación constante. Se hacen parte del paisaje y solo nos choca su ausencia. El segundo elemento que deberíamos abordar es la repetición. Antes de mi lesión, yo habría dicho que cuanto más repetición, mejor. Y cuando pedimos al cuerpo y al cerebro hacer algo que va en contra de la lógica física, muchas veces se requiere mucha repetición solo para fijar las cosas en su lugar. Yo solía practicar los mismos pasajes durante horas, esforzándome para cimentar algo de seguridad y precisión. Sentía que necesitaba tener el dedo sobre cada botón de la fábrica a la vez para garantizar el resultado esperado. Ahora, cuando dejamos de pedir que el cuerpo y el cerebro hagan cosas antinaturales, para empezar podemos dejar de repetir sin fin las cosas solo para convencernos de que saldrán bajo presión. Pero aun cuando nuestros movimientos sean sensatos, es importante comprender que hay un límite fijo para la cantidad de repeticiones que son útiles para el cerebro. Más de eso es innecesario, quizás incluso dañino. Además, la investigación ha revelado que el proceso de neuroplasticidad, es decir, la modificación del cerebro de su propia estructura, de hecho ocurre durante el sueño o el descanso profundo, después de que hayamos identificado la experiencia o la sensación en la que queremos inducir un cambio neuroplástico. En la recuperación de la distonia focal del músico, cuando nos toca incorporar algún movimiento en particular al cerebro, una estrategia eficaz es intentar un movimiento tres veces seguidas, elegir la que más te guste, y repetir ese proceso dos veces más, enfocándote en la versión preferida, y eso es la parte más importante, después dejarlo. Cuando practicamos la regla de tres veces, estamos orientando el cerebro a todos los detalles ínfimos de la experiencia que queremos recordar, y luego dejamos que el cerebro complete el proceso de guardar esa experiencia para el uso posterior. Podemos repetir ese proceso varias veces al día, por supuesto, pero aún es muchísimo más eficiente que enfrascarnos en un solo movimiento por una hora seguida, y de hecho nos regala mejores resultados. Y podés utilizar el mismo proceso para la práctica post-recuperación. En vez de emplear la repetición excesiva, identifica la técnica o el movimiento que querés desarrollar o aplicar a un contexto musical particular. Intentalo varias veces y observa cuál te gustó más y por qué, y luego déjalo atrás y confía que tu cerebro haya sacado algo del proceso. El último elemento de la práctica que quiero mencionar es el papel de la incomodidad. Antes de mi lesión, me sentía incomodado al tocar el instrumento con frecuencia, más aún de lo que percibía. Ya había estudiado la técnica Alexander durante muchos años, lo que me ayudaba a sobrellevar el dolor y mejoró mi uso físico general. De hecho, consideraba que estaba en buena forma, pero en realidad no tenía ni idea de qué tan descontentos estaba en mi cuerpo y mi cerebro con mi técnica, hasta que me dieron el ultimátum de la distonía y empecé a quitar las capas de la disfunción. Al principio, la manifestación más notable de la distonía para mí era una retracción en el dedo anular y el meñique de la mano izquierda, lo que era imposible ignorar. Pero a medida que atravesé la recuperación, esos síntomas distónicos poco a poco desaparecieron y a lo largo del tiempo, la experiencia predominante de mi técnica previa cambió de la disfunción a la incomodidad. Simplemente no se sentía bien, algo estaba mal y esto me enloquecía. Aunque las retracciones disminuían al ritmo de mi aprendizaje de la nueva técnica, tocar todavía se sentía mal en ciertas situaciones porque me volvía más y más sensible a todos los elementos minúsculos que se habían sentido mal por mucho tiempo. Entonces, esto implica bastante no sólo en cómo nos recuperamos de la distonía focal, sino también en cómo evitamos lesionarnos en primer lugar desde el principio de nuestra formación musical. Si algo se siente mal o incorrecto, es incorrecto. Estirar, curvar excesivamente, torsionar, todas estas cosas se sienten tan mal como ponernos unos zapatos demasiado chicos o sentarnos en una posición incómoda es que nos entrenamos para no darnos cuenta. Pero estemos en la primaria o seamos profesionales, no tenemos que depender de métodos que causan malestar para alcanzar la precisión o la seguridad. Al contrario, la incomodidad es una señal de que algo en nuestro abordaje frente al instrumento debe cambiar. Si querés saber más sobre aspectos del enfoque de cuerdas tradicional que pueden causar problemas o lesiones, te invito a echar un vistazo al Till Project y pongo un link abajo. Esto es todo por hoy. Si te ayudó este video, por favor poné like y suscríbete. Yo soy Nora Crone y me puedes encontrar en www.noracrone.com Gracias, hasta la próxima.